El gobierno no tiene control de la República Dominicana. ¿Qué es lo que esperan? Que el pueblo tome la ley en sus propias manos. Esta vaina se odio, nosotros necesitamos otro como la soga. A ver si se acaba esta ratrería, esta vagabundería. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y nosotros tenemos muchas cosas en común. ¿Cómo qué? Nos pagan por matar. ¿Y yo no hago eso? Luis Andrés Valerio, alias La Soga. Es un honor. Es un honor matarte. Clavo con clavo, soga con sal, toro corrupto, van a temblar un gay. Es it. Y comenta o sugiere a que películas quieres hacerle la sinopsis o el resumen, también tiene su aplicación y una dirección directa a la página web. Aquí encontrarás, resumen de películas, sinopsis de películas y trailers en estreno y shorts.